Música Música No hay corazón que te das a mi nunca doy No me digas al dolor No respiras de mi si no quieres saber No respiras de mi nunca doy No hay corazón que te das a mi nunca doy No me digas al dolor No me digas al dolor No me digas al dolor de mi nunca doy No me digas al dolor de mi nunca doy No me digas al dolor de mi nunca doy No me digas al dolor de mi nunca doy No me digas al dolor de mi nunca doy